¡Hola arañitas! En el video de hoy vamos a realizar los ositos escandalosos para estas fechas de San Valentín. Yo lo trabajé con hilo macramé, pero también lo pueden realizar con hilo crochet colombiano, utilizando doble hebra. Así que vamos a continuar con el tutorial. Y vamos a empezar para hacer nuestros ositos escandalosos. Voy a trabajar con este hilo. En Colombia se le tiende a llamar macramé, en algunos lugares se le llama hilaza. Es un hilo que es algo rústico, pero es bastante suave. Bastante suave al tacto, es de 3 milímetros y voy a trabajar con una aguja del mismo tamaño, de 3 milímetros, para que quede bien tupido nuestro osito. Voy a empezar con las partes de nuestro oso y después vamos lo que es el cuerpo. Y vamos a empezar con lo que es las manitas. Vamos a hacer lo que es un anillo mágico, agarramos la punta, damos vuelta al dedo y sacamos el dedo. Y ahora con este look vamos a agarrar con la aguja, metemos la aguja dentro del círculo mágico, agarramos, sacamos y hacemos un punto deslizado. Así para sostener lo que es nuestro anillo mágico. Ahora para este anillo mágico vamos a empezar a hacer puntos bajos. No vamos a necesitar cadena de altura porque ya nuestro punto deslizado nos genera ese punto de altura. Así que empezamos dando vuelta la aguja, picamos en el anillo mágico, agarramos, sacamos y ahora tenemos tres looks. Agarramos y pasamos en los tres looks que teníamos en la aguja, para volver a tener uno y se nos genera nuestro primer punto bajo. Primera vuelta vamos a hacer seis puntos bajos. Y ya con nuestros seis puntos bajos vamos a cerrar lo que es el anillo mágico, cerramos lo más pegado. Si les cuesta pues pueden agarrar una pinza para poder jalarlo mejor. Y vamos a buscar lo que es nuestro primer punto bajo, para poder picar en él y cerrar nuestra primera vuelta. Pasamos nuestro look anterior y apretamos para que no se nos genere otro punto. Y después no nos cuadre las cuentas. Primera vuelta con seis puntos bajos. Ahora hacemos una cadena de altura aprovechando a esconder este rabillo. Y como en la vuelta empezamos con la primera vuelta con seis puntos bajos, ahora vamos para 12 puntos bajos haciendo seis aumentos. Los aumentos es haciendo un punto bajo y dos puntos bajos en el mismo lugar. Los aumentos son dos puntos en el mismo lugar. Y vamos a hacer otros cinco aumentos hasta tener 12 puntos bajos. Y aquí tenemos lo que es nuestra segunda vuelta. Ahora para nuestra tercera vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos. Así que vamos a hacer nuestra cadena de altura y vamos a hacer el un aumento y un punto bajo solo. Así que vamos a hacer el aumento que son dos puntos en el mismo lugar, en el mismo punto anterior. Y luego un punto bajo solo en el siguiente punto. Y vamos a repetir este patrón hasta completar la vuelta y terminar con 18 puntos bajos. Y ahora para lo que es la cuarta vuelta vamos a hacer la cadena de altura y vamos a hacer el patrón de un aumento y dos puntos bajos. El aumento dos puntos en el mismo punto anterior. Uno y dos. Y luego dos puntos cada uno en su espacio. Así de esta manera. Y vamos a repetir este patrón hasta completar la vuelta. Un aumento y dos puntos bajos. Así hasta tener un total de 24 puntos bajos. Ahora para la quinta vuelta hicimos la cadena de altura y ahora vamos a hacer el patrón de un aumento y tres puntos bajos. Un aumento dos puntos en el mismo lugar. Dos puntos bajos. En el mismo lugar. Y luego tres puntos separados. Uno en cada uno de sus agujeros. Y vamos a repetir este patrón hasta completar lo que es la quinta vuelta. Y en total nos quedarían 30 puntos bajos. Así de esta manera. Ahora para lo que es la vuelta 6 vamos a trabajar con solamente puntos bajos. No vamos a realizar ningún aumento. Y vamos a realizar desde el punto 6 hasta el punto 14. hasta la vuelta 14 perdón. De la vuelta 6 hasta la vuelta 14. Vamos a realizar solamente puntos bajos. Y todas las vueltas tienen que terminar con 30 puntos bajos. En una cadena de altura y vamos haciendo puntos bajos en cada uno de los agujeros. En total serían nueve vueltas de solamente puntos bajos. y cuando hagamos toda esta vuelta vamos a cortar hebra y cerrar. Recuerden dejar una buena distancia de hebra ya que la vamos a utilizar para coserlo al cuerpo de nuestro osito. Y así nos quedaría lo que es la manita. Y así nos quedaría lo que es la manita. Vamos a rellenarlo. Vamos a utilizar relleno sintético de perucha. Pero no lo vamos a rellenar completo. Este es relleno. Y tiene que quedar bastante sal para que tome esta forma. Desate mejor al cuerpo de nuestro osito. Vamos a hacer dos de esta. Y vamos a hacer también dos de las orejas. Las orejas las vamos a hacer haciendo un anillo mágico como anteriormente. Y vamos también a hacer seis puntos bajos. Tengo mi punto deslizado para sostener el anillo mágico y vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos pero no vamos a cerrar. Y ya con el anillo mágico cerrado en vez de cerrar la vuelta vamos a hacer una cadena de altura y vamos a dar vuelta al tejido para poder hacer los medios círculos. Y para esta segunda vuelta vamos a hacer, contando con el mismo, el primer punto que hicimos, vamos a hacer aumentos hasta tener un total de doce puntos bajos ya que vamos a hacer seis aumentos. Y los aumentos son dos puntos en el mismo agujero. Y ya con nuestra segunda vuelta lista vamos a hacer una cadena de altura y vamos a hacer nuestra tercera vuelta. Vamos a empezar con aumento. Dos puntos en el mismo agujero y luego un punto bajo en un agujero. Los dos puntos y luego un punto aparte. Así hasta completar lo que es nuestra tercera vuelta. Y al final de la tercera vuelta vamos a tener un total de dieciocho puntos bajos. Empezamos con aumento y vamos a terminar con un punto solo. Ahora vamos a hacer una cadena de altura y vamos a darle un bordecillo a la parte inferior de nuestra oreja para que se nos facilite al momento de coserlo. También esconder lo que es el rabillo y darle un poco más de altura a la oreja. Vamos a hacer puntos doble bajos y empezamos con el punto donde hicimos la cadena. Sin dar vuelta la aguja metemos, agarramos y pasamos los dos loops. Ahora, donde lo que sería el inicio o donde hicimos la tercera vuelta. Ahí vamos a picar para hacer nuestro siguiente punto. Osea me pueden hacer punto bajo pero entonces las orejas quedarían mucho más largas. En total van a hacer 7 puntos doble bajos que van a realizar para darle el bordecillo. Y cortamos hebra. Ahora, yo lo que suelo hacer ya que tengo la otra oreja lista es dejar una oreja al ras y la otra oreja si dejo bastante hebra para cosernos los dos en línea. Así coso aquí y con lo que me sobró de aquí voy pasando para poder guiarme al momento de coserlo y que ambas orejas queden alineadas y en su posición. Y ahora lo que nos faltaría son las patitas. Vamos a hacer dos pero una no lo vamos a cortar porque lo vamos a unir de una vez para pesar el cuerpo. Vamos a dar un anillo mágico y en vez de hacerlo de 6 vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Esto nos permite que las patitas no queden tan redonditas sino más bien algo puntiagudas. Aquí hago mi anillo mágico. Y vamos a hacer 4 puntos bajos para nuestra primera vuelta y vamos a cerrar con punto deslizado. Nos aseguramos de que no se genere un quinto punto y vamos a hacer la cadena de altura y para nuestra segunda vuelta vamos a hacer 4 aumentos. Un aumento en cada punto para terminar nuestra segunda vuelta con 8 puntos bajos. Y los aumentos son 2 puntos en el mismo agujero. Como es más tupido que a diferencia de 6 puntos pues puede ser un poco complicado pero poco a poco va a agarrar forma. Recuerden que cuando lo rellenemos pues se va a expandir o podemos rellenar que quede medio durito. Se va a expandir nuestro tejido y se va a abrir un poco más lo que es el cone. Ahora para nuestra segunda vuelta vamos a hacer el patrón de un aumento que son 2 puntos en el mismo agujero. Y luego un punto bajo solo. Así hasta completar lo que es nuestra tercera vuelta y tener un total de 12 puntos bajos. Y ahora vamos con lo que es la cuarta vuelta. La cadena de altura. Y ahora el patrón que vamos a seguir es un aumento, 2 puntos en el mismo lugar y luego 2 puntos bajos aparte, separados. 2 puntos, un aumento y los 2 puntos. Y vamos a repetir este patrón hasta completar la cuarta vuelta. Y en total nos quedarían 16 puntos bajos. Quinta vuelta y ya con nuestra cadena de altura vamos a hacer el patrón de un aumento, 2 puntos en el mismo agujero. Y luego 3 puntos bajos cada uno en un agujero. Y vamos a repetir este patrón hasta completar la vuelta número 5. Y en total nos quedarían 20 puntos bajos. Ahora para la sexta vuelta vamos a hacer la cadena de altura y el patrón que vamos a seguir es un aumento y 4 puntos bajos. El aumento, 2 puntos en el mismo lugar y luego 4 puntos bajos cada uno en su agujero. Así hasta completar la vuelta y tener un total de 24 puntos bajos. Y ahora para la sexta vuelta haremos la cadena de altura y empezaremos con el patrón de un aumento y 5 puntos bajos cada uno en un punto diferente. Cuando lo rellenemos se va a expandir y no va a quedar tan con cubo, sino va a ser un poquito más redondeado de lo que se ve ahorita. Entonces hacemos el aumento y 5 puntos bajos hasta completar la vuelta número 7 y tener un total de 28 puntos bajos. Y ahora para lo que es la vuelta número 8 y número 9 vamos a trabajar solamente los 28 puntos bajos. No vamos a realizar ni aumentos ni disminuciones. Así que vamos a hacer dos vueltas de puros puntos bajos. Y después que realicemos esas dos vueltas vamos a cortar hebra al ras y vamos a hacer otro igual. Y ya con nuestras dos partes listas voy a hacer con la que todavía tengo la hebra dos cadenas. Para hacer la separación entre las dos patas y la voy a juntar con la otra haciendo un punto deslizado. Y ahora empezaré lo que es la primera vuelta de lo que es nuestro cuerpo. De aquí para adelante vamos a hacer lo que es el cuerpo. Así que haré una cadena de altura y voy a rodearlo. Voy a hacer los 28 puntos bajos. Y ya he hecho los 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas. Hicimos dos cadenas y vamos a hacer un punto bajo. Pero vamos a agarrar solamente un loop. Ya que vamos a volver a hacer otros dos puntos bajos. Pero cuando regresemos. Así que mi primer punto bajo. Punto bajo vamos a apretar lo que podamos para que no se nos genere un hueco en ese lugar. Y ahora vamos a hacer los 28 puntos bajos de lo que es nuestra segunda pata. Y volvemos a hacer en las dos cadenas dos puntos bajos y cerramos con los puntos que hicimos en la otra pata. Y así quedaría lo que es la primera vuelta de nuestro cuerpo. La unión de ambas patas. Y vamos a seguir dando vueltas hasta llegar hasta hacer un total de 25 vueltas. Sin ningún aumento ni disminuciones. Al final de cada vuelta tiene que quedar exactamente 60 puntos bajos. Y aquí ya realicé lo que son mis 25 vueltas sin aumento ni disminución. Antes de empezar a cerrar voy a coserle lo que son las manitas. Para que se faciliten de esta manera. Vamos a empezar a tejerlo desde la vuelta número 10 hasta la número 16. Dejando 5 vueltas para lo que es la parte de la cabeza. Así que vamos a tomar lo que es nuestra aguja punta roma. Y ya enhebrada voy a coserlo de esta manera. Primero voy a agarrar en mis puntos, voy a agarrar lo que es el palito de afuera de mis puntos bajos. Para que se vaya cosiendo y nos quede de esta manera. Voy a ubicar lo que es mi vuelta número 10. Y voy a aplastar lo que es el cuerpo de mi oso. De esta manera podemos buscar lo que son las mitades del cuerpo de nuestro oso. Para que nos quede bien centrada. Y voy a pasar mi aguja. Y voy a empezar a tejer, a coserlo lo que es encisar. Metiendo lo que es dentro del cuerpo. Y en el siguiente punto, antes de jalar para que se me sea un poco más fácil. Lo que es en la mitad, lo que es en el siguiente punto. Bajo lo que es en la parte del cuerpo voy a picar. Y de la misma manera como hice en el primero, voy a agarrar lo que es las dos partes de afuera de lo que es los puntos bajos de mi brazo. Y se va a venir cosiendo de esta manera. Y lo mismo vamos a hacer para el otro lado. Y de esta manera nos van a quedar lo que son las manitas. Las aplastamos para darle forma. Para que se acomode a lo que es a lo cuerpo. Y antes de comenzar lo que es la cerradora de la cabeza. Vamos a hacer lo que es el hocico. Voy a empezar con hilo negro. En este caso voy a agarrar dos hebras de hilo crochet. De un milímetro y medio cada uno. Para hacer mejor texturizado lo que es la nariz. Así queda cuando se hace con hilo crochet. Agarrando dos hebras que permite que tenga este texturizado. Y vamos a empezar utilizando nuestra aguja de 3 milímetros. De 3 milímetros. Vamos a hacer una cadena. Hacemos nuestro nudo deslizado para empezar las cadenas. Y en total vamos a hacer 5 cadenas. Y de aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya con la quinta cadena que sería nuestra cadena de altura. Así que hacemos 1 punto bajo. 1, 2, 1, 2, cada una en su respectiva cadena. 1, 3, 1, y 4. Ahora en esta cadena donde ya regresamos un punto. Vamos a regresar otros 2 puntos más. Vamos a regresar un punto primero para hacer lo que es la curvatura del óvalo del hocico. Y por las mismas cadena. Y por las mismas cadenas vamos a regresar los 4 puntos bajos. Empezando donde el nudo deslizado. Para que no dé la vuelta y podamos llegar al otro lado. Sin que se nos deforme. 1, 2, 3, 1, y 4. Ahora en esta misma cadera vamos a realizar otro punto bajo para poder unirlo con nuestro primer punto Y así tendríamos lo que es la parte negra de la nariz de nuestros osos Voy a cortar hebra porque voy a hacer un cambio de color Y como en este caso estamos haciendo polan, vamos a hacer el cambio de color en blanco En el caso de panda puede seguir con el mismo color negro o también pueden hacer el cambio de color con hilo blanco Así que antes de cerrar esta vuelta, yo tomo mi aguja para poder hacer un nudo deslizado y hacer el cambio de color Ahora si cierro lo que es la vuelta Pero en vez de agarrar el hilo negro voy a agarrar el nudo deslizado de hilo blanco Y lo paso como si estoy haciendo un punto deslizado para cerrar lo que es la vuelta negra Y ahora como este es un punto donde está el arco de nuestro óvalo, vamos a hacer un aumento Un aumento, dos puntos en el mismo lugar Y luego vamos a hacer unos dos puntos bajos que son la extensión de nuestro óvalo Y ahora para lo que es la curva del otro lado del óvalo, vamos a realizar tres aumentos Para que el óvulo quede de acuerdo al tamaño de nuestro óvalo Uno, dos Y tres Volvemos a hacer dos puntos bajos, cada uno en su espacio Y vamos a terminar la vuelta con dos aumentos Para la tercera vuelta de nuestro cico vamos a seguir dándole más tamaño Vamos a hacer la cadena de altura Empezamos con un aumento Que son dos puntos en el mismo lugar Y luego vamos a hacer cuatro puntos bajos cada uno en su punto Esto no permite de que el óvalo no tome tanta circunferencia Sino que tenga más como una forma rectangular Entonces hacemos cuatro puntos bajos Cada uno en sus respectivos puntos Y luego vamos a realizar cuatro aumentos Entonces cuatro puntos bajos Y terminamos con tres aumentos Ya que nosotros empezamos la vuelta con un aumento Y en total el hocico nos quedaría de un tamaño de 24 puntos bajos Ahora vamos a darle profundidad Vamos a hacer dos vueltas de solamente puntos bajos Cada una de las vueltas tiene que terminar con 24 puntos bajos Y ya con el hocico listo lo acomode con unos alfileres En lo que es la vuelta 24 y la vuelta 19 Ya enebrei mi aguja Y voy a ir cosiéndolo de esta manera Los puntos bajos tienen tres loops Uno de la parte de arriba que queda afuera o adentro La parte del medio Y donde se agarra del punto anterior Lo que voy a hacer es pasar del segundo loop Que es el loop del medio Y entre lo que es la B que hay entre los puntos bajos Y lo voy a pasar adentro De lo que es el cuerpo de míos Y voy a seguir cosiéndolo hasta dar toda la vuelta Y también lo voy a rellenar Lo voy a rellenar bastante Bastante rellento para que quede durito Y ya con todas estas partes listas Vamos a rellenar un poco Y pues vamos a empezar a cerrar Lo que es la cabeza de nuestro oso Vamos a hacer la primera vuelta de disminución Con una disminución Y de ocho puntos bajos Al final tiene que quedarte Seis disminuciones Y una división de ocho puntos bajos Hacemos la cadena de altura Y la disminución la hacemos picando Sin hacer vuelta la aguja Picamos, agarramos, sacamos Y en el siguiente punto Picamos otra vez Agarramos, sacamos Damos una vuelta a la aguja Y esa vuelta la pasamos entre los tres Así hacemos una disminución de puntos bajos Después hacemos ocho puntos bajos Y volvemos a hacer una disminución Al final te debería quedar Cincuenta y Cincuenta y cuatro puntos bajos Ahora para la segunda vuelta de disminución Para evitar que se nos formule Una columna de disminuciones Vamos a, en donde tenemos la disminución Vamos a hacer un punto bajo Como la vuelta anterior empezamos con una disminución Empezamos con un punto bajo Y así Entonces las disminuciones van a quedar caladas Y no van a quedar Unas encima de otras Que eso puede causar Una hilera de puntos bajos Ahora en el siguiente punto Vamos a realizar Una disminución Luego Como en la vuelta anterior Hicimos ocho puntos bajos Vamos a hacer siete puntos bajos Después de una disminución Al terminar Nos van a quedar seis puntos Porque recuerden Que empezamos la vuelta Con un punto bajo Para la tercera vuelta De disminución Vamos a hacer La cadena de altura Y Para no hacer El punto La disminución Sobre Sobre la anterior disminución De la vuelta anterior Vamos a hacer Dos puntos bajos Uno Y Dos Ahora vamos a hacer La disminución La primera disminución Y En esta vuelta Vamos a trabajar Seis puntos bajos Y una disminución Tenemos la disminución Hacemos seis puntos bajos Y luego hacemos Otra disminución Así Hasta completar La tercera vuelta De cierre Para la cuarta vuelta De disminución Vamos a empezar A hacer Tres puntos bajos Para seguir La secuencia De los De las disminuciones Tres puntos bajos Tres puntos bajos Y luego una disminución Y para el patrón De esta vuelta Se van a realizar Cinco puntos bajos Y luego una disminución Tenemos una disminución Hacemos cinco puntos bajos Otra disminución Y así sucesivamente Hasta completar Lo que es La cuarta vuelta De disminuciones Y así quedaría Lo que es Nuestra cuarta vuelta Ya lo fui rellenando Ya estoy agarrando Más forma Nuestro Pobuche De plaga Así que Voy a seguir Con la quinta Vuelta Y como siempre Vamos a hacer En este caso Vamos a hacer Cuatro Juntos altos Para iniciar La vuelta Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora Hacemos la disminución Picamos en dos puntos Y pasamos los tres En una sola vuelta Y para este patrón Para esta línea Vamos a seguir El patrón De cuatro puntos altos Y un aumento Una disminución Perdón Hacemos cuatro puntos Bajos Y hacemos una disminución Así Hasta completar La vuelta Y continuamos En la siguiente vuelta Vamos a hacer La cadena de altura Y como en la vuelta Anterior Terminamos Con aumento Aquí Vamos a seguir Con disminución Vamos a empezar Esta vuelta Con disminución Y en la vuelta Anterior Hicimos cuatro Puntos bajos Y en esta vuelta Van a ser Tres puntos bajos Tres puntos bajos Y una disminución Así Hasta completar La vuelta Y ya casi Terminando Lo que es Nuestro cruce Vamos Vamos a hacer La siguiente vuelta Empezar con Un punto bajo Y luego Una disminución Y para esta vuelta Como la anterior Fue de tres Aquí vamos a trabajar Con Patrones De dos puntos bajos Y una disminución Que hago la disminución Luego dos puntos bajos Y una disminución Y así Sucesivamente Hasta completar Esta vuelta Y ahora Para esta siguiente vuelta Vamos A trabajar Con el patrón De Una disminución Y un punto bajo En este caso Vamos a hacer La disminución Al inicio Y luego Un punto bajo Una disminución Un punto bajo Una disminución Punto bajo Así Hasta completar Lo que es Esta vuelta Y vamos a terminar Con nuestra última vuelta Al final Vamos a hacer Seis disminución Y vamos a cortar Hebra Y con esa hebra Vamos a coser Para cerrar Nuestro círculo Y luego Coseremos Lo que son Las orejas Las orejas Vamos a coserlas Contando Contando Con la última vuelta Que nos falta Vamos a contar Una separación De cuatro vueltas Y lo mismo Para el otro lado Donde vamos A coser Las orejas Y así Nos queda Nuestro osito Ya le puse Los ojitos Y con La aguja Nebre negro Para hacerle Lo que es La hoquita Y el sonro Y de la misma manera Vamos a hacer Lo que son Los otros ositos Que sería Polar Pardo Y pan Así que Nos vemos En un siguiente video Chao